Esta patrulla del 911 se dirige a verificar una alerta de disparos a un costado del parque infantil, en pleno centro capitalino. Cuando llegan a la quinta avenida norte y novena calle poniente, se topan con lo peor, a este hombre le acaban de cegar la vida con cuatro disparos en la cabeza. Una de sus manos quedó en el bolsillo del pantalón, como intentando proteger algo. Y junto a su cadáver varios casquillos de pistola, así como algunos cartuchos sin revertar. Al parecer al gatillero se le encasquilló el cohete. Mientras los de placa anillaban la escena con la cinta amarilla, llegan los familiares del fallecido y lo identifican como Miguel Ángel Moreno de aproximadamente 30 años, quien era mecánico automotriz. ¿Y de trabajar venía? Sí, ¿quién había trabajado? ¿De qué trabajaba ahí? Arreglaba carro. ¿Mecánico era? Ajá. ¿De dónde vivía? Ah, ahorita vivían ahí, ahí estaban de trabajar, pero ya, la mente que no, no. ¿No sabe qué iba, en este día, para dónde iba? No, por eso, el papá... Ante tal situación, varias patrullas se activan para dar un rastreo en busca de los criminales. Logran capturar a varios en vías de investigación, algunos con sangre en sus ropas. Por las noches los cuerpos de socorro también reportan emergencias. Los acompañamos hasta la comunidad Habitat Confíen, en Ciudad Delgado. Acá Don Juan Bueno, de 83 años, necesitaba que lo trasladaran a un centro asistencial. Este paciente presentaba un dolor en la espalda en la región lumbar, más una úlcera en el miembro inferior derecho y un estado febril bastante delicado. ¿Es necesario por eso trasladarlo al hospital? En realidad, sí, porque un médico podría determinar cuál es el tratamiento mejor para este paciente, el más adecuado. Y así llega hasta la sala de emergencias del Hospital General del Seguro Social, donde es ingresado para brindarle el medicamento pertinente. Lastimosamente acá, este vigilante nos bloquea nuestro trabajo. Atilio Urias, Código 21.